Estamos en contacto con Beltrame, es el doctor Beltrame de AMRA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, primero decir que van hacia un paro de AMRA mañana y pasado. Preguntarte, obviamente, el por qué, cuál es el reclamo, qué es lo que no está cerrando, cuál es el diálogo que existe hoy con el gobierno, y bueno, que puedas tener la voz para explicarle también a la ciudadanía por qué mañana quizás van a ir a algún efector de salud y no se van a encontrar con un funcionamiento normal. Bueno, los motivos del paro son ya los archiconocidos desde hace un tiempo que vienen. Son muchos motivos en realidad, pero hay dos que tienen las dos patas principales, que son los que requieren un tratamiento prioritario que no se está teniendo, que tiene que ver con, por un lado, las cuestiones salariales, y por el otro lado, el tema PASE se aplanta. Respecto a las cuestiones salariales, el ofrecimiento que había hecho el gobierno no cerró a las bases, es un ofrecimiento que deja muy atrás el sueldo del profesional de la salud, en realidad, porque AMRA, como único gremio paritario y con profesionalidad gremial, representa a todos los profesionales de la salud, y todos, cuando nosotros sometimos a votación el ofrecimiento del gobierno, obviamente fue rechazado, por lo que te digo, son muchos puntos de inflación que quedan afuera, no se considera enero, no se considera febrero, no se considera marzo, es decir, hay un aumento sobre base de diciembre, sin calcular actualizaciones hechas, nada, es un pelado, como quien diría, lo cual va en un desmedro muy importante del ingreso del profesional, o sea, ingreso que ya viene desde hace mucho tiempo deteriorándose. Por el otro lado, tenemos la problemática de PASE esa planta, PASE esa planta es un acuerdo paritario de 2023, homologado, o sea, con fuerza de ley, con peso de ley, el cual no se está cumpliendo y tenemos alrededor de más de mil compañeros, colegas de distintas áreas, distintas ramas de la salud, que todavía no han pasado a planta, y que son realmente necesarios, son realmente necesarios, son en base, son muchos de los que sostienen el sistema de salud. Ustedes sabrán la problemática que estamos teniendo en determinados hospitales, Cushen, Iturraspe, Alacia, con la carencia de personal para poder cubrir guardias, y muchas de estas causales tienen que ver, primero, con los montos que pagan, nadie quiere tomar esos lugares por esos valores, y por el otro lado, por la precarización, porque es todo en negro, digamos. Claro, y más teniendo en cuenta que hoy por hoy está visto como que es legítimo no renovar un contrato de alguien que puede estar hasta hace 10 años en el Estado, o sea, que no tiene no solamente la estabilidad de un trabajador cualquiera, sino mucho menos la de un trabajador del Estado, es como un antecedente. Sí, a ver, hasta que empiecen a caer los primeros juicios laborales, porque vos me podés decir, no, pero mirá, un contrato desde hace 10 años, sí, sí, perfecto, pero vos sabés que ahí ya tenés derecho laboral adquirido, eso se llama relación de dependencia laboral encubierta, es tipificado en la ley laboral. Sí, sí, sí. De acuerdo, o sea, vos podrás plantear ese argumento, sí, por supuesto, podés plantear 20.000 argumentos diferentes, pero, o sea, pasado los 6 y los 8 meses, el año en algunos casos, ya se considera directamente, si no hubo ninguna causal o interrupción en ese periodo de tiempo, que vos ya estás estable, que ya sos personal de planta, básicamente. Sí, sí, sí. Y preguntarte... A ver, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Te habla Juan y Wolfman. ¿Qué tal? Yo quisiera saber si en este paro que van a estar realizando mañana y pasado, que va a abarcar guardias mínimas únicamente, quisiera saber si se va a considerar la remuneración del desgaste que están haciendo en esta situación tan particular para todos los santafesinos. Ojalá, ojalá consideren lo que pasa al profesional de la salud, porque sin desmedro a ninguna profesión. En esto yo quiero ser muy claro, sin desmedro a ninguna profesión. No, bueno, pero es evidente que están siendo afectados de una manera mucho más evidente que el resto de la sociedad, ¿están expuestos? Vos sabés que ya le pondría comillas, ¿no? El profesional de la salud tiene una particularidad, que debe ser una de las pocas, sino la única profesión que tiene que pagar para trabajar. A ver, el colegio de médicos, caja del arte de curar, AFIP, insumos, seguro de mala praxis. Insumos digo porque nadie nos regra nada, tenemos que sacar todo de nuestro bolsillo. A ver, la salud es una rama que necesita todo el tiempo estar colizándote y capacitándote. Todo eso no se considera, no se considera, es decir, con esto arreglate y cubrí todo. Y a men de eso, hay algo que es muy importante, que parece que nadie lo ve, a pesar de que vieron sí resultados de lo que pasó con el personal de salud, es el riesgo al que estamos expuestos todos los días en nuestro trabajo. Más allá de lo médico-legal, sino al tema salud nuestra específicamente. Ya hemos visto, todos saben y han visto durante la pandemia, que estadísticamente los, digamos, un porcentual muy alto de lo que perdieron, se enfermaron, perdieron la vida, quedaron con secuelas, son profesionales de la salud, o familiares que fueron contagiados por profesionales de salud, que se contagió cumpliendo con su trabajo. Y eso parece que a nadie le interesa, parece que a nadie le importa, que no tiene validez. Sí, también al margen de eso existe lo que venía planteando, que el desgaste que están haciendo abarca muchísimo más que lo físico, y ya pasa a lo psicológico, y el desgaste que están haciendo es terrible. Porque hay guardias que son interminables. Para un poco aportar, no solamente a eso, sino también en forma de pregunta, y es que cuando vemos, y vemos en la tele, y vemos nosotros, y sabemos, por ejemplo, lo que es la cuota de la prepaga, gente que abandona la prepaga, gente que queda sin trabajo, todo eso, todos esos errores del sistema, ese vidrio que se rompe y los fragmentos van para cualquier lado, terminan también en lo público, en la salud pública. Todo es salud pública, pero digo, la salud pública es gestión pública. Y eso también es algo que me imagino que debe estar saturado, además del dengue y todo. Sí, absolutamente. Es decir, aparte de que estamos en una epidemia de dengue, es tal como lo que vos decís. Estadísticamente, el número de atenciones en los efectores públicos, desde el primer al tercer nivel, ha aumentado de manera muy importante, y por ende, la carga del trabajador o del profesional de la salud, tanto del médico, como del bioquímico, como del quinesiólogo, como de todos. Es decir, eso es una realidad que todos vemos y todos vivimos en este país, en este momento, porque todos la sufrimos. O sea, el hecho de que nosotros seamos profesionales de la salud, no nos exime a nosotros de pagar impuestos, de pagar... La comida en el supermercado, la inflación. Claro, y como te digo, los insumos y las actualizaciones y todos los otros gastos que te mencioné previamente. O sea, que nosotros estamos sufriendo exactamente igual que el resto de la gente. Y en algunos casos peor, porque tenemos colegas, como te digo, que han muerto durante la pandemia de COVID, ahora tenemos dengue, estamos saturadísimos en todos lados, tenemos guardias de pediatría que no se pueden cubrir, y estamos sobre el borde, ya sobre la fecha, como quien diría, del inicio de las enfermedades respiratorias. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero estamos ahí y no tenemos pediatras para el domingo pasado, hubo un solo pediatra de guardia en el Alacia, uno solo. Qué guapo. Entonces, ¿cómo vamos a poder...? Porque... Disculpame, ropa, ¿no? Sí, no, por favor, por favor. Nosotros, al estar en... ¿cómo te puedo decir? En la primera línea de fuego, por decirlo... En la trinchera. En la trinchera, hablando en criollo, somos los que terminamos recibiendo la cachetada. Porque la gente se enoja con nosotros, qué guacho los médicos, qué guacho el bioquímico que nos vino, qué guacho el odontólogo que no me sacó la muela, ¿de acuerdo? Pero por ahí la gente, si nadie se lo explica, nadie se lo muestra, nadie lo pone sobre la mesa, no es adivina, no es maguey, no tiene por qué saberlo, así porque, digamos, porque cae arriba. Es decir, a ver, lo que está pasando con la salud no es culpa del profesional. No solamente eso, sino que, aparte, ¿no? En esto de... Claro, uno se la agarra con el que tiene cerca, incluso también por una cuestión de cobardía, ¿no? Porque a donde tenés que poner lo que hay que poner, no lo ponés. Yo tengo un contacto con, bueno, con una persona cotidiana que está en el sector de salud, en la parte de psicología, y uno puede pensar que es el lugar más grande. Pero, ¿qué pasa? Yo me imaginaba, por ejemplo, a alguien que hoy, supongamos, se rompe una pierna o no puede caminar bien. Y esa persona, quizás, hace cinco o seis años, decía, bueno, me tomo el día, me tomo los días que necesito. Pero otra persona, hoy, esa misma persona quizás dice, no, arreglame como sea, voy como sea, dame todo lo analgésico que sea, porque no puedo faltar al laburo. Entonces, como una ficha de dominio que van cayendo en una situación en la que entiendo realmente que el ámbito de la salud, el trabajador de la salud, es el que recibe, incluso, no solamente el primer cachetazo, sino la desesperación, porque al sistema cae el que está quebrado ya, en todo sentido. Sí. Sin duda, sin duda. Ustedes imagínense, o sea, la Guardia es el lugar más sensible, es donde más conflictos hay, pero ustedes imagínense que esto afecta directamente a la gente, afecta directamente a la población. No me refiero al paro en sí, específicamente, de un paro de 48 horas. No me refiero específicamente a eso. Me refiero a que nosotros le estamos haciendo esto para que se visibilice, para que empiecen a tomar conciencia. No la gente, sino quienes tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Quienes toman las decisiones y tienen la lapicera, porque el sistema se está quebrando, el sistema se está saturado. Por ejemplo, estamos teniendo cada vez más inconveniente en cubrir espacios, en cubrir lugares. Están renunciando, te repito, están renunciando muchos de los médicos que estaban contratados, y están quedando huecos y espacios que son difíciles de completar, y que no es únicamente la Guardia. Ustedes imagínense, el Cushen tiene más de, hablando de cirugías solamente, más de 700 o 1.700, no recuerdo exactamente el número, de cirugías programadas, programadas estamos hablando, en espera, por falta de tiempo, de falta de espacio físico y de tiempo para poder operar, que podrían redistribuirse entre distintos lugares, efectores, para ir acelerando la turnera, como quien diría, y no se puede hacer por falta de recursos humanos, porque nadie te va a ir a trabajar por lo que se está pagando, con el riesgo que implica. Vos te vas a reír, porque parece una locura, pero es verdad, ha sucedido que han llamado siguiendo la turnera, y esa persona ya estaba fallecida, es una locura. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, nosotros no estamos pudiendo cumplir con nuestra tarea, y no estamos teniendo la respuesta que necesitamos, que es recurso humano y un ingreso acorde a lo que nosotros estamos haciendo. Marcelo, te agradecemos mucho este contacto, por supuesto que vamos a seguir, yo creo que hemos salido varias veces, hemos charlado, muy claro siempre lo tuyo, lo principal es que puedan expresar y puedan contar todo esto, porque es como el poder de la negación, de la población, cuando no lo necesitamos, entonces hacemos como que nada, y cuando lo necesitamos decíamos, pero qué barbaridad, cómo no sabíamos nada de esto. Así que te agradecemos mucho, vamos a estar en contacto, creo que es el tema, es el tema porque creo que ahí se ven todas las miserias que no tienen nada que ver con un solo gobierno, ni con este gobierno nacional, ni provincial, sino que con una degradación de lo que se entiende por salud de enfermedades hace mucho tiempo. Así que muchas gracias. A ver, a ver, acá antes de tener, yo sé que los tiempos en esto corren y apuran, yo acá no quiero ser claro en lo siguiente, esto no es una medida política, esto no es encontrar un gobierno actual, porque esto no es una problemática que empezó hace tres meses o seis meses. Esto es algo que viene de muchos años, muchos años, y ahora ya terminó de reventar directamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien en algún momento le tiene que poner el cascabel al gato, como quien diría. Y nosotros no estamos viendo eso, no estamos viendo acción al respecto. Es decir, siguen los pasos a plantas colgados, siguen los sueldos congelados, se nos sigue acumulando gente, y no tenemos cómo dar respuesta, es decir, a ver, esto nosotros no queremos complicarle la vida a nadie, no buscamos meterle palos en la rueda al gobierno, pero es la única manera de que tenemos de visibilizarnos y ver si de una vez por todas se empiezan a tomar las medidas que hay que tomar, que ahora estamos en una situación grave, en un par de años, si no se hace lo que se tiene que hacer, vamos a estar muchísimo peor aún, y ya no sé cómo se va a arreglar, o cómo se va a poder solucionar. Y en definitiva, el que termina siendo más o menos perjudicado acá es la población, es la gente, y lo que nosotros no queremos, más allá de nuestro reclamo propio, individual, como el de cualquier trabajador, es afectar a la gente. Nosotros estudiamos y nos preparamos para solucionarnos los problemas de salud a las personas, a la gente, a la población, no lo estamos pudiendo hacer. Marcelo, muchísimas gracias.